Si se paga del tiempo para darte un beso No solo eso te haría, yo haría más que eso Déjate llevar, aunque estemos juntos hay un lugar Y de aquí estar lejos, no tienes que temer Mirando tus ojos yo te abrazaré Te daría todo así te vayas después Y así no me crees, ya no me le demas No querrás sostenerme y te sorprenderé Te sorprenderé, ay, ay, ay Te sorprenderé, ay, ay, ay Te sorprenderé fantástico, brisearte y saco magnífico No sé por qué sucede tan drástico, cuando quiero llevarte conmigo Y si tú de verdad quieres que yo te dé, cariño de verdad se sentiría bien Mirando tus ojos yo te abrazaré, te daría todo así te vayas después Y así no me crees, ya no me crees, perdamos el enemigo No querrás soltarme y te sorprenderé So baby, let me step up close, let me put you to your body, then I don't want to point you Let me make sure that I don't want to step up for you, yeah You want my set of sparks and you're up one at that point, yeah Y si tú de verdad quieres que yo te dé, cariño de verdad se sentiría bien Mirando tus ojos yo te abrazaré, te daría todo así te vayas después Y si no me crees, el amor le temes, no querrás soltarme y te sorprenderé Te sorprenderé, ay, 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 te sorprenderé, ay, 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 ay Girl, I feel you getting close, en la única que quieres subir, silencio Y hay confianza conmigo, girl, I feel you getting close, feel the rhythm come close Let me show you everything, oh, I guarantee that you won't be, oh, oh